¿Eres eso? Claro, a Ceres Mejía, el rey del falsete. ¿Qué? Vicente Fernández, don Vicente Fernández, que ahí la verdad es que él no podía faltar bajo ninguna situación. No, claro, don Chente, querido. Bueno, muchos, ¿no? Y qué bueno que ya nos hicieron caso. ¿Te acuerdas que cuando estaba allá donde descansan los restos, que es en el rancho de los Tres Potrillos, ahí en Guadalajara, de Vicente, ¿te acuerdas que faltaba la música? ¿Te acuerdas que ya pusieron una estatua? Pues ya te tomas la foto al lado como si te estuviera abrazando y todo el tiempo están como Walt Disney, la música, todo lo que da con la música de Vicente Fernández. Porque antes sí estaba la estatua y el caballo, pero ya te tomas. Ahora la música. Ahora ya hay música, es verbena, por no decir otra palabra. Sí, pero hicieron bien, porque así todo el mundo estamos recordando a don Vicente tan querido. Yo tengo, ¿te acuerdas que él pintaba huevos? Ah, sí. Pintaba los huevos a mano. Bueno, me regaló un huevo de este tamaño pintado por él. Qué bonito. Un día que fui a entrevistarlo a su rancho y nos invitó a comer cuquita. Chiles rellenos, por cierto. Qué rico. Buenísimos, ¿no? Muy rico. ¿Capeados o sin capear? No, sin capear. A mí me gusta en capear. Pero muy ricos. Con razón, en toda su sala tenía lleno de huevos. Porque acuérdate que Mariana no era incómoda, la que ya está casada con Vicente Fernández. Entonces yo, ¿te acuerdas que a él le encantaba hacer lives? Sí. Y todavía cuando vivía Vicente, miren, estoy con mi suegrito. Ah, sí. Y enseñó toda la sala y enseñó todos los huevos de Vicente. Los pintaba a mano él. Qué sensibilidad. En sus ratos de ocio se ponía a pintar. Y ¿vieres qué bonito? Les pintaba un caballo. No tenía ni idea de esto. Sí. Qué destreza, ¿eh? Porque detrás de ese bocerón. Y pintaba bien bonito. Debe de ser. Bien bonito que dibujaba. ¿Y de qué es tu huevo, Max? ¿Qué tiene? ¿Qué imagen tiene? Pues el mío debe ser de avestruz porque es de este tamaño. No, es que es cierto. Es enorme. Pero la imagen o qué. Ah, los tres caballos. Los tres caballitos. Listo. Tiene a los tres potillos ahí dibujados. Qué hermoso. Te lo voy a traer para que lo vean. Hay que ver qué obsesión es con lo de los huevos. Él porque le gustaba hacerlos y pintarlos. Por ejemplo, Selena tenía una obsesión con los huevos. Ella era coleccionista de huevos. También en su casa todo el tiempo. Y te acuerdas que Yolanda Saldiva le regaló un anillo. Era de huevo. ¿Te acuerdas que cuando murió abre la mano y se cayó un anillo de huevo? Ay, no, no me acuerdo de eso. Bueno, pues Yolanda se lo regaló y por eso se lo traía en la mano para dárselo. Ah, mira. Y en ambulancia cabrió la mano. Ahí vieron que, pues, porque lo traía en la mano. Bueno, seguramente Selena se lo quería regresar. Era esta obsesionada con los huevos también. Qué raro. Qué raro será que te obsesiones con los huevos. ¿Qué significará? Pues el origen, ¿no? Al final todo nace. Bueno, pues, por ejemplo, los huevos de Fabergé son los más caros del mundo. Ah, los rusos. El joyero de los ares. ¿Cómo no? Oye, sí, los huevos de Fabergé ahorita yo creo que en una subasta creo que se vendió en cinco millones de dólares. Es uno de los huevos. Son espectaculares. Sí, el Fabergé. ¿Quién ha tenido oportunidad de ir al museo allá? Sí. Son espectaculares. Yo me compré uno de los que te venden en el museo, pero son espectaculares. De la belleza, la dedicación. Están hechos con todas las piedras y las gemas preciosas. A ti te encantaría porque brillan. Pero, por ejemplo, tú compras tu huevo, rompes el cochinito y te lo quedan. Cinco millones de dólares. Y ahí tienes el huevo, es como si fuera una pintura, ¿vale? O sea, es para lo que es. No, es una escultura, haz cuenta. Formamental. Pero es preciosa. Y dos llenos de joyas brillantes, esmeraldas. Pues cada quien suele. Hecho de cristal de la lic o de cristal cortado. Claro, dependiendo de cada azar, pues quería cosas distintas y sus símbolos. No, es una cosa espectacular. Yo me enamoré. Sí, por eso. A lo mejor si no tienes para comprar uno de Fabergé, pues te compras uno de... En el museo. No sé, de cristal cortado, de... Más baratito. Y cada quien sus gustos, ¿no? Porque hay gente que puede tener pintura y otros que dicen, mejor me compro un coche con ese dineral. Cada quien por eso en gustos se rompen. Bueno, pero hay gente que... Es que es una joya, es como comprarte un collar de esmeraldas o de brillantes o no sé. Vámonos a corte ahorita. Vemos que nos compramos. Vemos que nos compramos.